¡Suscríbete! ¡Ay, mamá, que me ve el Swin of Alpha! No quiero saber nada de... Senda de la arena. ¿Qué es esto? Un barranco, vale. Me gustaría explorar todo el... Tundra Alba en este episodio. A ver. Vale, según aquí está el evento del Señor de las Nieves. No lo sé, lo voy a averiguarle. Ahí hay un Machop. Ahí hay un Machop. Aquí hay otro carro de estos. Lo que me interesa es que el Luxray suba de nivel. Porque si no... Se ha pillado con las espaldas. Vaya, que quiere violencia, ¿eh? El Luxray casi sube el 60. Arriba Mariby, arriba, arriba, arriba Ya que si puedes Vale, veo el Luxray Vale Hola macho, no estoy aquí Me ha visto ¿Cuál es su problema contigo? ¿A qué nivel tú? 50 No, lo ven que querido Pues casi No, lo abrí o más, lo copa a tu casa Silvión No te dice cuánto que estaba ahí Ya, se canta ya para ti No me voy a hablar si estás Ahí estás Vale Vale, aquí va a haber uno de estos ¿Por qué vamos a sacar a Bessiever? Burn mine Nada más déjame alejarme Bessiever Porque todo el mundo me está dando El que menos me pase creo que eres tú Todo el mundo me está dando Gespo No 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 No